Pero hay novedades sobre el incendio en el departamento de Felipe Petinato. Rodrigo, ¿hay imágenes del departamento de cómo quedó? Franco, así quedó el departamento de Felipe Petinato. Estamos hablando de la calle Aguilar al 2300 en el piso 22. Estas son las imágenes que se conocen ahora y que están anexadas al expediente que está investigando el fiscal Martín Mainardi. Ahí ves imágenes de una de las habitaciones, pero lo que vas a ver a continuación... ¿Esa es una habitación? Esa es una habitación. Ahí estás arriba, una cama matrimonial. Exactamente. Se ve todo el humo, ¿no? Este es el cuarto del departamento, ahí en el piso 22. Pero vas a ver ahora el living donde se generó el fuego y todos los ambientes alrededor. Es una pericia que hizo el Cuerpo de Bomberos y que tomó directamente estas imágenes que están ahí. Esto, recordemos, fue hace un par de horas nomás en la calle Aguilar al 2300 en Palermo. Ahí estaba Felipe Petinato junto al neurólogo fallecido Rodrigo Melchor y que la justicia acaba de recibir un informe preliminar de los bomberos que lo que plantea es que hubo... Mirá, ahí están las imágenes. Esta es la cocina. Vamos a pedirle al director si le puede sacar el graf para que se vea bien cómo estaba... Mirá, esta es la cocina. Acá no se inició el fuego. No, pero ves las paredes o el hollín que está... Sí, sí, quedaron negras. Estampado, digamos directamente impregnado en las paredes. Y después vas a ver en el living, concretamente, ahí está el edificio. ¿Qué piso era? Ahí está, mirá. Piso 22, la calle Aguilar. Uh, mirá cómo quedó el techo. Al 2300. Claro. Se prendió fuego todo, no se ven muebles. Básicamente se prendió fuego todo, ves el techo, ves las paredes. Esto es un informe que le entrega a la justicia el cuerpo de bomberos, donde le dice básicamente que el fuego se inició con algo que pudo ser un acelerador del fuego. Puede ser un elemento combustible o algo que hizo que se prendiera más rápido el fuego dentro del departamento. ¿Qué dice ese informe de bomberos que recibió la Fiscalía Nº 25 de la Capital Federal, la Justicia Nacional, que en principio para ellos hubo un encendedor, un fósforo, algo que generó de manera, que generó la llama dentro del departamento? Y atención con este dato, van a pedir o van a sugerir que hagan estudios sobre la piel de la víctima y también sobre Felipe Petinato para ver si no hay restos de alcohol o de alguna sustancia en el cuerpo. ¿Por qué digo esto y lo que nos decían unos de los investigadores? Porque en principio aparece el cuerpo de la persona fallecida, del neurólogo, con más quemaduras en las piernas que en el resto del cuerpo. Es decir, por lo menos inicialmente, por la información que está surgiendo judicialmente, es que tiene mayor quemaduras en la zona de las piernas, en la zona baja del cuerpo, que en el resto del cuerpo. Y por eso quieren hacer o van a pedir por lo menos como la presidencia. ¿Pero qué quiere decir, Rodrigo, que se haya quemado más las piernas? Así que, por lo menos lo que están diciendo es que, de manera indicadora, hasta ahora el fuego pudo haber arrancado más en la parte de las piernas y después en el resto del cuerpo. Y hoy esta información, por lo menos, es lo que nos dijeron hasta ahora, con bastante recelo en la investigación sumado a las imágenes. Mirá, podemos dejar la foto del living, que es la más impactante, porque se destruye todo. Esa es la puerta de entrada hacia el departamento. Hacia el living. Hacia el living. Como un pasillito, después está el living, que es donde se inicia el fuego. Hay otra foto que se ve el living completo, que muestra que están las paredes completamente negras, sobre todo de un lado, del lado izquierdo. Es el baño. Y no queda... Ahí ve la parte del baño. Sí, 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 el fuego fue por todo. Rodrigo, la información es... Digo, la imagen no se ve muebles en el living, por lo menos no quedó nada. Silla, sillones, mesa, silla, cuadros. ¿Podés poner la imagen del living? ¿Podés poner la producción? Le pido a ver si podemos poner la imagen. Solamente la del living, no todas estas. La que pusimos primero. Esa imagen muestra el living que no queda nada. Para los bomberos hubo... La palabra que utilizó uno de los investigadores es hubo un acelerador ígneo. Ahí está, es esta, mirá, Rodrigo. Ahí está. ¿Ves que hay una pared? Completamente negra, destruida. Bueno, en principio para los investigadores y para el cuerpo de bomberos que en esta apariencia preliminar que hicieron, el fuego arrancó acá, en este lugar. Y lo que estamos viendo es el lugar principal que se quemó. Después, obviamente, se fue extendiendo hacia los costados, piso 22, Aguilar al 2300, el departamento de Felipe Petinato, que nos confirma una fuente de la justicia que también, de un momento a otro, como contaba nuestro compañero Gustavo Tubio, va a ser trasladado a una clínica, a otra clínica, directamente. Pero bueno, esto es parte de la pericia del cuerpo de bomberos de la ciudad.